¡Hola a todos! Soy John y bienvenidos a un video más de A-Bits de la Tecnología y hoy les tengo una cosa bastante especial que ya lo he mostrado en otros videos en otro canal, pero hoy le toca al canal de Tecnología verlo un poco más a fondo y ver qué tan bueno o no es así como producto, pero hoy les tengo una pokebola real, sí, sí gente del mundo, es una pokebola real, ahí pueden ver la caja en la que viene, pueden ver ángulos, ángulos, por eso es una pokebola. Sí o tal vez, no, de hecho en China es lo que dice, me parece muy bien y ahí está, es hora de verla y podemos ver que en sí, en cuanto a escala, yo diría que está bastante bien, francamente no me parece que esté muy perdido en términos de escala, la verdad es que bastante acertado diría yo, como ven, el estilo común y corriente de una pokebola, aquí lo único que nos dice son unos cuantos datos que para algunas personas ya habrán dicho, oh ya sé qué es esto, puertos USB ahí atrás y algo para poder guindarlo, yo no lo pondría en una mochila o algo así porque ese tipo de cosas, más porque esto no es pesado, pero sí tiene como su peso, digamos, esto se podría caer y podría romperse el cablecito y obviamente perderse y o romperse la pokebola, así que yo no lo pondría en un lugar así si fuera alguno de ustedes, y un pequeño botón ahí al frente, pero bueno, eso es lo que trae la caja inicialmente y aquí abajo, que no sé si lo tengo acá aún, pero déjenme ver si lo puedo sacar rápidamente, ok, ya lo pude quitar, aquí lo que trae es un trapito, trae un llavero que traía esto y de hecho también trae un cable para cargarla, así que no crean que no viene con el cable, sí que trae un cable para poder cargarlo, solo que el cable no lo guardé junto con el resto de la caja, pero bueno, me gusta esto que trae un trapito para poder limpiarla y para que siga siendo bastante brillante, pero bueno, para los que no se han figurado todavía qué es esto, quiero que me pongan abajo en los comentarios qué creen que es, si ya saben qué es, relax, relax, no lo digan, pero para los que no sepan lo que es esto, porque hay varias pokebolas que se venden que son como réplicas de pokebola o la pokebola real y cosas así, que realmente lo único que son son una esfera que cuando uno toca el botón brilla y listo y tiene luces y tal, pero, y son como de algo que parece aluminio o algún tipo de metal, pero no lo es realmente, esto no es metal en absoluto, esto es plástico, no se siente como metal en absoluto, tiene un look muy bonito, eso sí lo voy a decir, reitero, las dimensiones parecen muy acertadas, pero lo que es esto es una batería, sí, una batería que, de hecho, vamos a encender ahí, como ven tiene una luz ahí interna, como para verlo mejor, no sé para qué existe esa luz interna, honestamente, aquí, estas lucitas que aparecen aquí al frente, lo que nos dan es el nivel de batería, de carga interna que tiene la batería, como ven es de 12.000 mAh, ahí está, y por detrás lo que trae son dos, son puertos, que ambos, estos dos USB completos son salidas, ambas de 5 voltios y 2 amperios, y la entrada igualmente es de 5 voltios y 2 amperios, así que se va a cargar bastante rápido y va a cargar de vuelta bastante rápido. Fuera de eso, esto es lo que trae, eso es lo que es, abajo en la descripción les voy a poner el link de compra a esto, porque la verdad es que creo que es un buen regalo, no solo es un buen regalo para alguien que juega Pokémon GO, evidentemente, porque van a tener su batería y se presenta a Pokébola y bla, 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 pero en sí es un regalo que está muy bien hecho, que es de una calidad bastante buena, a pesar de ser totalmente hecho en China, pero, y no ser un producto original de Pokémon además, está muy bien hecho en términos de lo cercano que llegaron a estar con el objeto, comillas, real, y además funciona muy, o sea, la función de carga, de verdad carga bastante rápido y trae bastante energía como para poder cargar varias veces el teléfono, 12.000 mil amperios para la gente que no sepa tanto de esto, más o menos, dependiendo que teléfono sea, verdad, porque es un teléfono, entre más grande sea y la batería del teléfono más mil amperios tendrá, o requerirá el teléfono para poder cargarse, pero un teléfono que ande, que sea más normal, digamos, lo podríamos cargar unas de 5 a 6 veces, depende, si estamos hablando de un iPhone 7 Plus, por ejemplo, lo podemos cargar tal vez unas 3 o 4 veces, dependiendo de cuánto estemos cargando en porcentaje, pero bueno, eso es todo por ahora, si les gustó este video, recuerden dar like, comentar, suscribirse y reitero, link de compra en la descripción abajo, por si lo quieren conseguir, así que eso es todo por ahora, nuevamente y nos vemos en el próximo video, adiós. ¡Gracias!